Bueno, y hablando de Isaura, ella nos va con placer con una canción que han pedido mucho. ¡Bravo! En, a ver, tres, dos, uno. A tu lado no hay temor, a tu lado hay razón, para amar a cada instante. Tu amor incondicional me ha dado identidad, lo que nadie pudo darme. ¡Oh, oh, 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 oh! Y quiero conocerte aún más. Inigualable sensación, la que me das tú. Tan incalculable, tan inexplicable, la grandeza de tu amor. Estuve pensando, viviendo sin ti Que tan ciega y sorda fui Y ahora veo la luz en el túnel Alcustrarán ante ti Soy libre al fin A tu lado el dolor es tan fácil de borrar El pasado no me apunta ya Y tu palabra es la luz Por donde quiero caminar Que me guíes hacia tu lugar Y quiero conocerte aún más Inigualable sensación Tan incalculable Tan inexplicable La grandeza de tu amor Estuve pensando, viviendo sin ti Que tan ciega y sorda fui Y ahora veo la luz en el túnel Alcustrarme ante ti Soy libre al fin Soy libre al fin Estuve pensando, viviendo sin ti Que tan ciega y sorda fui Y ahora veo la luz en el túnel Y ahora veo la luz en el túnel Alcustrarme ante ti Soy libre al fin Soy libre al fin Yo soy libre al fin Y ahora veo la luz en el túnel ¡Feleston! Amén 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 Gracias por ver el video.